Hola amigos y lo prometido es deuda, aquí está la Longboard MDF, esta es de 15 milímetros de espesor, si se acuerdan en un short que subí hace poco era de 3 milímetros por lo cual no aguanto ni madre, pero vamos a ver que tal sale esta, si obviamente ya vieron atrás de mi, estamos en el estadio OmniLife, no era la idea grabar el video aquí, de hecho era la idea grabarlo en la vía recreativa como casi todos los videos, pero pues ya andábamos aquí dando la vuelta y se me antojó aquí que está completamente como desolado, chequen la carretera, realmente está chido si van a visitar el OmniLife, no sé si sabían pero puedes tomar unos tours ahí adentro que te enseñan como los palcos, el estadio y todo eso, entonces si vas a venir a los tours tal vez a lo mejor está chido que si te vienes en camión porque no tienes carro, no sé, saber que te puedes venir patinando, puedes entrar completamente, toda la calle está sola para nosotros, pero bueno hablando ahora sí de la patineta MDF, vamos a hacer unas pruebas porque la neta es que siento que no va a aguantar, pero pues no sé, hasta que ahorita la calemos vamos a ver, así que esta va a ser la primera vez que me subo, literalmente. Pues se siente bien hasta eso, al inicio sí como que siento que se quiere, de la parte del medio sí creo que no, no sé si a lo mejor le hizo falta como la parte de aquí para que se quedara más dura, pero pues sí, sí está, no, sí sí siente que se va a quebrar bien cabrón, aquí, si le hago mucho peso aquí es obvio que se va a quebrar, pero fuera de eso pues sí está aguantando, o sea, sí le puedes dar, si lo ves como una patineta o longboard desechable, si lo piensas como que va a ser desechable para un ratito está súper bien, fuera de eso, pues no, no, no creo que sea la mejor, la mejor herramienta. Hasta eso no está tan mal, eh. Por más que le doy y se siente bien, no puedo dejar de pensar como que me voy a caer porque se va a romper, otra cosa es que a mí me da miedo que aquí en esta parte se esté rompiendo por dentro y yo no me dé cuenta, pues porque es MDF, pero no sé, vamos a hacer algo, una longboard normal no se rompería si la pisas del medio, vamos a ver esta que tal, no la voy a pisar tan fuerte tampoco, listo, uno, dos, tres. ¡Ay sí! Sí, era de esperarse, en serio se siente, luego luego se siente, y también otra cosa es que, eh, uno pensaría que una longboard muy liviana, pues está más chido porque no pesa tanto, ay me cansé, pero en este caso se sentía demasiado liviana, lo cual quiere decir que no es una longboard de calidad, esto también sirve para cuando vayan a comprar una tabla, chequen, no debe estar tan pesada, tampoco debe estar tan dura, hay que preguntar qué tipo de madera es, investigar en internet, si esa madera es bien, confiable, de MDF ya vimos, no puedo conseguir un MDF más grueso que esto, entonces pues fue una prueba fail completamente, entonces vamos a seguir con la idea mejor de acrílico, ya sabemos que las transparentes lo pasaron todas las pruebas al 100%, no se crean, esto estoy a decir, ven, trae los valeros cerámicos, obviamente no los voy a tirar, no manches, sigue girando a pesar de que la tiré al piso, no manches, oye qué, qué buen, qué buen comercial para los valeros cerámicos, entonces bueno, MDF, por más grueso que sea, la prueba nunca va a ser superada, y valió madre, me gustaba mucho la forma, de hecho, debí haber hablado de esto antes de romperlo, tiene dos estilos de long diferentes, y los cortes son como cuadrados, parece aquí redondeado, pero es un diseño que yo hice diferente, me gusta mucho, entonces voy a fabricar una transparente y una de buena madera con esta, pues para mí, y para ver qué tal funciona ahora sí en una buena madera, y sí, miren, muy bonita forma y todo, pero en MDF no sirve de nada, pues así es esto, fue prueba no superada, la idea original de este video era hacer un video largo patinando en la vía recreativa, no se pudo, así que lo tuvimos que hacer aquí en un lugar más chingón todavía, y más bonito para patinar, lo malo es que no se pudo patinar en esta bien, pero bueno, de todos modos, nos vemos en los próximos videos, hasta luego.